El promedio de estos 60 estudiantes fue el factor definitivo para que por primera vez este municipio se proyectara como el mejor del país. Hoy quise venir a acompañar a la mejor promoción de 2019 de Florea Blanca, instituciones educativas públicas, la del Colegio José Antonio Galán, y a su vez venir a darles una gran gratitud, un gran agradecimiento a ellos, porque gracias a su resultado y al de todas las promociones 2019 del municipio, logramos obtener que Florea Blanca en este año 2019 sea la ciudad más educada del país de acuerdo al ranking otorgado por el Ministerio de Educación. A su vez, las directivas del Colegio José Antonio Galán otorgaron la medalla de oro al alcalde Héctor Mantilla como reconocimiento por haber liderado el plan de excelencia educativa durante el cuatrienio, que convirtió a Florea Blanca en la ciudad más educada del país. Bueno, en primera medida quiero agradecerle al Consejo Directivo del Colegio José Antonio Galán y a toda la comunidad estudiantil, a los padres de familia, al personero, a la contralora y a todos los estudiantes por haberme otorgado este reconocimiento, que no lo recibo como si fuera un reconocimiento personal para Héctor Mantilla, sino es un reconocimiento para todos nuestros docentes, directivos, los funcionarios de la Secretaría de Educación, que me acompañaron en este gran reto en estos cuatro años de hacer de Florea Blanca la ciudad más educada del país. Este último año logramos obtener ese gran resultado que buscamos por mucho tiempo en nuestra ciudad y que sin duda es un reconocimiento a que se están haciendo las cosas bien y la tarea continúa y esperamos que el alcalde electo pueda continuar con este gran proyecto. El Colegio José Antonio Galán cuenta con 1.650 estudiantes, la mayoría de estratos 1 y 2, desde preescolar hasta undécimo grado y con una planta de 66 docentes, entre ellos cuatro directivos y un orientador escolar.